¡No, Gwen! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ju! ¡Recuperaste tu cuerpo! ¡No! ¡No lo hizo! ¡Este es mi cuerpo! ¿Estás en un gato? ¡Es maravilloso! ¡Un pago! ¡Ese letrero no va a dar vuelta solo, ¿verdad? ¡Pero, Marge! ¡Mira! ¡Puse el alma de ese hombre en un gato! ¿Y eso qué? ¡Y usted! ¡Aquí solo tenemos espacio para un bicho raro! ¡Así que fuera! ¡Vuelve al trabajo! Y nadie entiende mi arte. Mira, escucha. Tengo que salir de este y volver a este. Tendremos que ejecutar un antiguo desplazamiento astral de transmigración. ¿Qué? Sus almas irán a donde pertenecen. Es un ritual glorioso, lleno de cánticos, bailes y lo mejor, ¡vongas! A las siete tengo que estar en la media nota, así que si te apuras, mejor... ¡Oh, oh, oh! ¡No tan rápido! Debemos esperar a que se abra otra ventana, un portal entre la Tierra y el plano astral. Y no ocurrirá hasta que Orcus se mueva a la casa de Géminis. ¿Cuándo será? Bueno, el gobierno le dice a las 6.30. Yo te veo en la media nota. ¿6.30? ¿En serio? Llevaré todo lo que necesitamos. ¡Dije que te fueras! ¡Largo! ¡Va! ¡En la media nota las 6.30! ¡Yo me largo de todo! ¡Y no regreses! ¡Vaya que hay García aquí! Estás en alguna parte, Almita, y voy a encontrarte. Oye, ya párale a la comida. Apenas entro en mis pantalones así. ¡Gracias! ¡Gracias!